Soy docente tomasino hace muchos años y hoy les voy a compartir aquello que nos identifica como maestros al estilo de Santo Tomás. Somos conocedores de la filosofía de la Usta. Es por esto que asumimos humanizar el mundo desde las aulas como misión personal. Poseemos sentido de compromiso por la formación integral. Por ende, observamos a los estudiantes en su espacio académico, pero con visión amplia. Compleja y proyectiva de lo que puede llegar a ser. Nos ejercitamos en el respeto, la responsabilidad, honestidad y solidaridad con la comunidad académica. Reconocemos que el otro es un compañero de camino, un interlocutor válido con el que comparte la vida en la Usta. Tenemos un ejercicio ético de nuestra profesión educativa. Trascendemos el solo hacer de la profesión. Y así encontramos sentido al perfeccionamiento de nuestra propia humanidad. Poseemos interés por la ciencia, la investigación, la docencia y la proyección social de la universidad. Es por esto que la curiosidad nos permite cuestionarnos y cuestionar la realidad. Somos comprometidos con el desarrollo intelectual, espiritual, social y político del país. Es así como reconocemos que nuestras acciones son transformadoras del contexto social. Somos inquietos por la búsqueda de la justicia, la paz y el bien común. Esto nos permite desarrollar actitudes llenas de esperanza. La esperanza anima nuestros esfuerzos cotidianos. Somos amigos, construimos pedagogías desde el trato amistoso y asumimos las posibles diferencias como parte del proceso pedagógico. Nos agrada la profundidad del ser. Cultivamos con facilidad el reconocimiento de nuestra propia condición personal. Y así vemos la docencia como una proyección de nuestro propio ser. Somos mediadores, reconocemos en el estudiante su potencial y creamos dispositivos que le permiten al joven descubrir y producir su propio conocimiento. Apreciado compañero, estos no son todas nuestras características. Ahora lo que tú eres entra a formar parte de nuestro perfil.